Carice Tiene, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que desde el organismo valoran el 2021 como el peor año registrado para las Américas a causa del COVID-19. Desafió y también nos dio motivos de esperanza. Desde el comienzo de la pandemia, más de 98 millones de personas en las Américas han padecido de COVID y más de 2,3 millones de personas en la región han perdido la vida a raíz de este virus. Más de un tercio de todos los casos de COVID y uno de cuatro muertes de COVID notificada a nivel mundial ocurrió aquí en las Américas. Y cuando comparamos 2020 a 2021, este año claramente fue peor. Vimos tres veces más el número de infecciones de COVID y muertes en este segundo año de la pandemia en comparación con 2020. Los hospitales se vieron con grandes exigencias, los medicamentos fundamentales y los insumos también están con números bajos de existencia y nuestros sistemas sanitarios fueron puestos a prueba como nunca antes. Pero si bien este ha sido un año aleccionador, hemos aprendido lo que necesitamos para controlar el virus y gracias a las vacunas contra la COVID-19 hemos protegido a decenas de millones de personas de los peores aspectos de este virus. Cuando iniciamos 2021, las vacunas contra la COVID todavía no habían llegado a nuestras costas. Hoy, más de 1.300 millones de vacunas contra la COVID han sido ya administradas en las Américas. Si bien el despliegue de las vacunas no ha sido tan rápido como nos hubiese gustado o con tanta paridad como nos hubiese gustado, hoy el 56% de las personas en América Latina y el Caribe han sido totalmente vacunadas contra la COVID-19 gracias a las labores de países y el apoyo de los donantes. Además, aseguran que la desigualdad vacunal continúa marcando el cierre del año en las Américas y que es un reto que debe mejorar para el 2022. Algunos países de la región, como Chile, Cuba, Uruguay y Canadá, tienen algunas de las coberturas vacunales más altas del mundo. Aún así, millones de personas en nuestra región aún no han recibido la primera dosis. La desigualdad en el tema vacunal sigue dividiendo a nuestra región y si no abordamos, estas brechas mayúsculas, no vamos a lograr controlar el virus. No hay solución mágica para protegernos contra la COVID-19. Por ello es que debemos incorporar herramientas nuevas y utilizarlas de manera inteligente. En este momento hay algunos fármacos nuevos prometedores en última etapa de desarrollo que podrían ayudarnos a tratar la COVID-19, evitar hospitalizaciones y prevenir muertes. Si son aprobados por las autoridades regulatorias, debemos estar listos para apalancar estas tecnologías y aprovechar también las lecciones que hemos aprendido en los últimos dos años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.